En plena pandemia por el COVID-19, el gobernador Enrique Alfaro intentó usar a los maestros para presionar al gobierno federal para conseguir más presupuesto para educación media superior. Incluso les pidió hacer un paro, pero como no aceptaron, tomó represalias. Así lo denuncia José Ávila, secretario general del Sindicato del Colegio de Bachilleros, para tomarlo en cuenta, de Canal 44 de esta semana. En noviembre del 2020 me citan a mí como secretario general a Casa Jalisco. Y ahí el gobernador nos propone, junto con el otro sindicato de administrativos y estábamos de CCT, que formáramos un grupo para exigirle al gobierno federal mayor presupuesto. Y estaba el secretario de Educación, el secretario de Finanzas y los directores generales. Pero, porque decía que si no le entrábamos ahí a la lucha por mayor presupuesto, la siguiente quincena no se nos iba a pagar. Entonces, esto nos impacta. Y nosotros, pues yo como secretario general le comenté que yo no me mando solo. Tenemos otras instancias de gobierno de la parte sindical. Y ahí, al siguiente día, yo les dije que tenía que hacer una reunión de delegados. Y ahí decidiríamos si le entrábamos o no. Y en la reunión de delegados sale, pues, el que en ese momento de noviembre del 2020, el gobernador tenía una demanda de controversia constitucional con el presidente de la República. Entonces, nosotros vimos que se nos quería utilizar para empezar a hacer protestas. Y también, incluso se nos daban todas las facilidades para parar los planteles y para hacer una rueda de prensa al siguiente día. De hecho, la citaron ellos y nosotros, después de la reunión de las 10 de la mañana, decidimos no asistir. Y esto, pues, ustedes conocen al gobernador. El gobernador no es de medias tintas. Él, o estás conmigo o estás contra mí. Y a partir de ahí, les dejó de pagar primero a 96 compañeros que habían sido reinstalados, los que te había comentado. Y después, eso, la quincena del 30 de noviembre del 2020. Y también nos detienen las cuotas sindicales. Y luego nos detienen los apoyos al sindicato que tenemos por contrato colectivo. Y esas amenazas cumplidas fueron parte de las complicaciones a las que los maestros tuvieron que hacer frente durante la pandemia. Y otras de ellas fueron el no saber cómo manejarse en un ambiente virtual cuando siempre habían estado frente al grupo. Así lo recuerda la investigadora de la UDG, Marielena Hernández. No nada más fue la sensación de incertidumbre, sino también ya empieza el estrés relacionado con quién está viviendo situaciones dolorosas. Entonces, insisto en la parte de estoy enseñando bien, estoy aprendiendo bien. Y todavía la institución nuestra, a pesar de que desde el inicio quiso ofrecernos recursos, todavía no abarcaba la totalidad de los campi para capacitarnos más tecnológicamente. Que hay que decir, nos estuvimos capacitando al mismo tiempo que preparábamos clases, que resolvíamos los asuntos familiares de estar encerrado y vivir allí con provisiones. Yo creo que, si alcanzo a explicarlo más, va sobre salir el hecho de que nunca habíamos tenido una fatiga tan intensa mentalmente, emocionalmente y físico. Profesorado deprimido como resultado de la pandemia, que recién se acaba de dar por terminada, es el tema de esta semana en Para Tomarlo en Cuenta, que conduce Jader Ramírez. Programa que usted puede ver cuando guste en YouTube, en arroba Canal 44 TV, o escuchar cuando lo desee en su versión podcast en Spotify. Para UDG TV, Canal 44, Ricardo Salazar.